Vamos ya. Candidatos a la presidencia de la república del Partido Acción Nacional, Partido de la Revolución Democrática y Partido Revolucionario Institucional, se realiza mediante la coordinación y producción de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión, como un servicio de información a los habitantes de nuestro país, con el propósito de participar activamente en el desarrollo de México. Señoras y señores, muy buenas noches. A partir de este momento llevaremos a ustedes el debate en el que participan tres candidatos a la presidencia de la república. Invito a los señores candidatos a pasar a este foro en el orden que determinó el sorteo que acabamos de realizar. Buenas noches, ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, candidato por el Partido de la Revolución Democrática. Buenas noches. Buenas noches, señor. Buenas noches, doctor Ernesto Zedillo, candidato por el Partido Revolucionario Institucional. Buenas noches, señor. Buenas noches, licenciado Diego Fernández de Ceballos, candidato por el Partido Acción Nacional. Buenas noches, señor. Buenas noches, señor. Buenas noches, señoras y señores, gracias por su compañía. Antes de iniciar el debate haré una breve exposición sobre las reglas acordadas por los partidos conforme a las cuales habrá de desarrollarse este debate. Estará dividido en tres partes y en ellas cada uno de los candidatos hará uso de la palabra en igualdad de tiempo y condiciones de acuerdo con el orden que resultó del sorteo. La primera parte comienza con una intervención de ocho minutos por cada uno de los candidatos y en ella expondrán de manera general sus ideas políticas. Enseguida, cada uno de ellos, de manera alternada, en dos ocasiones, una de cinco y otra de tres minutos, tendrá la oportunidad de comentar sobre los puntos de vista de sus contendientes, atender las preguntas u observaciones que reciban sus propios comentarios o bien hacer precisiones sobre la exposición inicial. En la segunda etapa del debate, cada uno de los candidatos dispondrá de cinco minutos para formular propuestas y acto seguido tendrá dos rondas de tres minutos cada una para ampliar sus comentarios. Por último, cada uno de los candidatos contará con tres minutos adicionales para dirigir su mensaje final. Es importante señalar que el candidato en uso de la palabra no podrá ser interrumpido ni excederse en el tiempo convenido para cada una de sus intervenciones. Una vez hechas estas observaciones, se inicia la primera parte de este debate. Tiene el uso de la palabra durante ocho minutos el candidato del Partido de la Revolución Democrática, Cuauhtémoc Cárdenas. Finalmente se llegó el tiempo de este tan esperado debate. Es una ocasión sin precedentes para los candidatos que estamos impulsando el cambio democrático en una televisión que ha estado cerrada para nosotros. Espero que no sea este el único encuentro que tengamos los tres candidatos que aquí nos encontramos. Yo esperaría que los candidatos de Acción Nacional y del Partido Revolución Institucional accedieran a que nos volviéramos a encontrar en otras ocasiones de aquí al 21 de agosto y que lo pudiéramos hacer también con los candidatos de los demás partidos. Esta apertura de los medios es sin duda, sin duda alguna, un logro de quienes desde distintas posiciones, desde diferentes organizaciones, estamos luchando por un cambio democrático en nuestro país. Yo he podido recorrer el país. He estado haciéndolo durante los últimos seis años. Hemos encontrado un campo abandonado, fábricas que cierran, despidos de trabajadores. Hemos encontrado mesas más escasas, hemos encontrado en este recorrer por el país caminos en mal estado. En fin, una situación con la que la mayoría de los mexicanos no podemos estar conformes. Podemos decir que hoy, nadie, salvo unos cuantos, muy pocos, está mejor que en 1988. Lo que hemos estado encontrando en este recorrer por el país es un país deteriorado por la corrupción, por la arbitrariedad, por la falta de inversiones, porque se nos han restringido las oportunidades, porque ha crecido la desocupación, y salvo unos cuantos que concentran la mayor parte de la riqueza del país. Los demás, la gran mayoría, estamos buscando un cambio, y queremos que este cambio sea un cambio justo y razonable. Al cambio no debíamos temerle. Pensemos en los cambios que se dan en nuestra propia vida, en un niño que crece y que va cambiando para convertirse en adolescente, en joven, en adulto. Al pasar el tiempo, vamos aprendiendo, vamos adquiriendo nuevas capacidades, nuevos conocimientos, vamos teniendo mayor posibilidad de resolver nuestros problemas, y este es el cambio que queremos que se produzca en nuestro país. Un cambio que nos permita mejorar, un cambio que nos permita resolver de fondo nuestros problemas, un cambio que nos permita salir del atolladero al que nos ha llevado el actual gobierno, y que podamos, por lo tanto, entrar en una etapa de desarrollo, de creatividad, de aprovechamiento de nuestros recursos. Queremos un cambio para poder garantizar a los niños su derecho a la vida, su derecho a ser niños en la edad tierna, para que no se vean obligados a trabajar, para que puedan estudiar, para que puedan jugar, para que puedan reír. Queremos un cambio justo y razonable para que los jóvenes, todos los jóvenes del país, tengan asegurado el estudio y el trabajo, para que tengan las oportunidades de practicar el deporte y de crear en el arte y la cultura. Estamos buscando un cambio para que los trabajadores de nuestro país mejoren sus salarios, para que haya efectivamente oportunidades de trabajo. Queremos un cambio donde las mujeres puedan avanzar efectivamente a la igualdad, que hoy se ha quedado como letra muerta en nuestras leyes, que puedan abrirse oportunidades, que las abramos entre todos, mujeres y hombres, para que se den en el estudio, en el trabajo, en la actividad cultural, en la actividad política. Queremos un cambio justo y razonable que permita a los campesinos el cultivo de su tierra, que no se vean forzados, abandonarla, a irse, a ver cómo se gana la vida del otro lado y a encontrarse con las incertidumbres que existen del otro lado de nuestra frontera. Queremos un cambio que tome en cuenta la contribución muy importante que nos han dado los jubilados y pensionados para lo que hoy somos y lo que hoy tenemos. Pero esto no lo podemos lograr con el gobierno que actualmente tenemos. No lo podemos lograr si seguimos profundizando las políticas actuales que nos han llevado a esta situación de crisis y donde lo único que podemos esperar es que nos siga golpeando la corrupción, que nos siga golpeando el alza de los precios, que nos siga golpeando la contaminación. El cambio lo podemos lograr entre todos si nos lo proponemos. Es un cambio que tendremos que trabajar para que avancemos en un régimen de libertades ampliando los ámbitos democráticos para que volvamos a crecer económicamente, que no sigamos estancados como hemos estado en estos últimos tiempos para que haya en nuestro país una verdadera equidad social. Es indispensable que avancemos en estos tres ejes democracia, crecimiento económico y equidad social. El gobierno actual ha dicho que era primero el cambio económico y que no podía llevarse a cabo el cambio, no ha podido llevar a cabo el cambio ni en la democracia, no la ha abierto, ni en otros aspectos. Este gobierno ha creado muchos pobres y yo quiero aquí recordar que el propio candidato del PRI ha dicho que la mayor vergüenza, su mayor vergüenza, la mayor vergüenza del régimen, del gobierno del que le ha formado parte, es la pobreza en que han sumido a miles y millones de mexicanos y una pobreza que se ha perpetuado. Yo quiero convocar a mis compatriotas a que nos preparemos al cambio, a que nos preparemos entre todos, trabajadores del campo y la ciudad, trabajadores del arte y la cultura, ciudadanos de todos los ámbitos de la República, a preparar este cambio que podemos, si nos decidimos, llevar adelante. Tiene el uso de la palabra durante ocho minutos el candidato del Partido Revolucionario Institucional, Ernesto Zedillo. Buenas noches, compatriotas, gracias por su atención. Buenas noches, Maite, buenas noches, señores candidatos. Les agradezco que hayan aceptado mi invitación del pasado 24 de abril para celebrar este debate que sin duda fortalecerá nuestra democracia. Las elecciones del próximo 21 de agosto son acerca de lo más importante, son acerca del futuro de México, son acerca del futuro de nuestras familias, son acerca del futuro de nuestros hijos. Por eso, el debate de esta noche es por y para el futuro de México. cada familia mexicana tendrá el bienestar que merece, el bienestar que le pertenece por lo que los mexicanos hemos hecho en el pasado y por lo que hagamos a partir de ahora, no por lo que no hemos hecho en el pasado. Por eso este debate es acerca del futuro, no acerca del pasado, compatriotas. Yo estoy seguro que México muy pronto puede ser la nación plenamente democrática, en progreso y en justicia que todos los mexicanos deseamos. Es por eso que yo asumí, sí con gran dolor, pero con gran decisión, la responsabilidad de tomar la estafeta de Luis Donaldo Colosio. Lo he hecho para trabajar por el México con que soñamos juntos. Yo tengo confianza compatriotas en el futuro de México. Mi confianza se basa en saber que una y otra vez los mexicanos hemos superado problemas, hemos superado adversidades, hemos en algunas veces aún con nuestra sangre defendido nuestra soberanía. Mi confianza se basa también en mi experiencia personal. Provengo de una familia en la que a veces lo cotidiano eran las limitaciones, a veces la pobreza. Y sin embargo, gracias al esfuerzo de mis padres, gracias al esfuerzo de mis maestros, gracias a las oportunidades que me ha brindado México, hoy estoy aquí aspirando a ser su presidente. Ese es México, tierra de oportunidades. Mi confianza también se basa en las fortalezas de nuestro país. Son fortalezas de las cuales debemos estar profundamente orgullosos los mexicanos. Mi aspiración a servir los compatriotas está avalado por una vida de trabajo, de estudio, de conocimiento, de acercamiento a los problemas del país. Está avalada por una carrera pública de muchos años que empecé muy joven. Una carrera que me ha llevado desde las posiciones más modestas de la administración pública hasta ocupar dos secretarías de Estado. Sé que soy el más joven de los candidatos a la presidencia de la República, pero les aseguro soy el que tiene más experiencia de buen gobierno. Quiero poner esas vivencias, esos estudios, esa experiencia al servicio de mi patria. Ahora más que nunca quiero hacerlo para ser parte de la solución de los problemas. Y lo quiero hacer para que esos problemas que hoy a ustedes los aquejan compatriotas podamos superarlos porque lo podemos hacer. En materia de justicia estoy convencido que el avance del país sólo se podrá dar en la manera en que todos los mexicanos nos apeguemos al cumplimiento de la Constitución y de las leyes y que aquellos que no lo hacen sean invariablemente sancionados en los términos de la propia ley. Debemos reconocer que hoy no es el caso. Muchos compatriotas se encuentran agraviados por la injusticia, por la inseguridad, por la violencia, frecuentemente por la corrupción de los cuerpos policíacos, del Ministerio Público, de las Procuradurías. Por eso yo propongo una reforma total a nuestro sistema de justicia. Tiene que ser una reforma desde la base, casi desde cero, porque necesitamos un sistema de justicia que funcione para los mexicanos. Establecer un Estado de derecho que proteja los derechos ciudadanos, que evite la violencia que nos aleje de la inseguridad. Yo estoy seguro compatriotas que juntos lo podemos hacer. En materia económica, sin cederle terreno a la inflación y sin volver a las políticas del pasado, necesitamos volver a crecer. Que nuestra economía crezca mucho más rápido que la población para que podamos generar los empleos que ustedes están demandando. Por eso yo propongo una política económica que tenga como su pieza fundamental la promoción de la inversión para que aprovechemos este gran mercado nacional que tenemos y los nuevos mercados internacionales que se nos han abierto y generar así los empleos que se están demandando. Yo creo que con esa política de inversión que alentará los nuevos negocios, los que ya existen, el campo mexicano, las nuevas actividades de servicios y para la exportación, estoy seguro, compatriotas, que vamos a generar esos empleos. Yo me propongo también impulsar la tecnología para darle junto con la capacitación un gran empuje a la productividad, es decir, para que hagamos mejor las cosas, para que seamos más competitivos, pero sobre todo para que suban los salarios. El nuevo crecimiento económico, compatriotas, nos va a dar recursos para combatir la pobreza. La pobreza es nuestro mayor desafío. Debemos trabajar para que esos muchos millones de mexicanos que aún viven en condiciones de pobreza la puedan superar. Lo vamos a hacer sin paternalismos, vamos a romper ese círculo vicioso, ese cerco de miseria e ignorancia en el que ahora se encuentran atrapados llevándoles educación, salud, vivienda digna, fuentes alternativas de empleo. Yo les propongo que el mayor triunfo de nuestra generación sea derrotar esa pobreza. Con empleos, con mejores salarios, con justicia, con ataque frontal a la pobreza, estaremos dando satisfacción a las demandas de ustedes, compatriotas. Y lo haremos fortaleciendo nuestro federalismo, tomando las decisiones no aquí desde el centro, sino desde allá donde ustedes viven. Y lo haremos, compatriotas, fortaleciendo a nuestra democracia. Yo los invito a que trabajemos juntos por ese porvenir, ese porvenir de progreso, ese porvenir de justicia, ese porvenir de democracia que todos anhelamos para nuestros hijos compatriotas. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra durante ocho minutos el candidato del Partido Acción Nacional, Diego Fernández de Ceballos. Ciudadanos mexicanos, amigos todos, somos una nación joven y con mayoría de jóvenes. Somos un pueblo que ama la paz, que quiere trabajar para vivir dignamente, que quiere progresar. Tenemos una gran riqueza moral, cultural, religiosa, histórica. Es grande y bella nuestra tierra con minerales y muchísimo petróleo que nos dan sus entrañas. Tenemos también como patrimonio nuestro el abrazo eterno de los mares. más de 10 mil kilómetros de costas, más de 10 mil kilómetros de costas y playas con todo lo que ello entraña desde el punto de vista turístico, alimentario, comercial. Y con todo ello, con todo lo que somos, con todo lo que tenemos, la pregunta obligada es ¿por qué el hambre? ¿por qué la marginación? ¿por qué el desempleo? ¿por qué la inseguridad? ¿por qué la guerrilla? ¿por qué la muerte entre nosotros? Yo creo que es porque no hemos logrado un orden justo, porque no hemos podido conformar buenos gobiernos, porque la política no suele sujetarse a la ética y porque la economía no ha sido verdaderamente humana. No, doctor Cedillo, no sólo venimos a hablar aquí del futuro. Para hablar del futuro tenemos que hablar también del presente y para entender el presente tenemos que hablar del pasado. Pero, en fin, ya se iniciará el debate. Para mí, más allá de los alcances del debate, mi interés es invitarlos a ustedes, hombres y mujeres de México, a que participen en el cambio. a que dejemos atrás egoísmos, indecisiones y cobardías. Es necesario que hoy sepamos afrontar el reto y lograr que los auténticos líderes sociales se conviertan también en genuinos líderes políticos. La tarea debe de ser de todos. Y la política es algo demasiado importante para dejarla solo en manos de políticos. Sin duda, todos nosotros hemos oído encendidos discursos en favor de la democracia, pero generalmente desde la perspectiva de los derechos. Acción Nacional quiere insistir hoy, como lo hizo desde hace 54 años, que la democracia también es un catálogo de deberes. Yo les invito, compañeros y amigos, a que todos vayamos a votar libremente y en conciencia, porque así podemos conducir democráticamente el destino de la nación. Y si todos estamos de acuerdo en que el cambio es urgente, debemos de coincidir que no queremos cambiar, doctor Cedillo, para que todo quede igual. Ni tampoco, señor Cárdenas, para que volvamos a un pasado que no debe de regresar. Desde la perspectiva de Acción Nacional, debemos buscar un cambio que no implique destruir todo lo que es México, porque mucho nos ha costado a los mexicanos tener mucho de lo que tenemos. Tenemos necesidad de lograr un cambio que consolide lo bueno, pero que al mismo tiempo sea capaz de superar y de rectificar las desviaciones en lo político y en lo económico. Yo les digo a ustedes, amigos y compañeros, que creo que me respaldará desde la presidencia el apoyo de todos ustedes. Y me respalda también la historia de Acción Nacional, y mi trabajo ahí, siempre ahí, siempre democrático. Desde la oposición, compatriotas, hemos logrado en Acción Nacional que el gobierno rectifique. Y cuando el gobierno ha rectificado, nosotros apoyamos esas decisiones por México, por ustedes, por la nación. Pero también hemos marcado claramente la diferencia que tenemos con el gobierno. una diferencia que está en lo político y en lo económico, y lo voy a anunciar, aunque sea brevemente. Nosotros seguimos defendiendo el sufragio efectivo que no respeta el gobierno, la división de poderes que no se respeta en México, el auténtico federalismo, la vida municipal, en una palabra, el Estado de Derecho. Y en lo económico, nosotros seguimos pugnando por una economía verdaderamente humana, al servicio de los hombres, donde todos tengamos oportunidades para trabajar, pero también para la distribución y el reparto de la riqueza. Yo creo con toda franqueza que tenemos marcadas diferencias. Solo les digo, amigos y compañeros, tenemos país, tenemos pueblo, lo que necesitamos es un buen gobierno. Acción Nacional vive internamente la democracia y quiere compartirla con ustedes porque quiere que México viva democráticamente. los invito como candidato de Acción Nacional a que nos apoyen para la mayoría del Congreso para lograr llegar a la presidencia de la República y hacer en México un país que pueda vivir en concordia, con estabilidad y con progreso. Gracias. Tiene ahora el uso de la palabra durante cinco minutos el candidato del Partido Revolucionario Institucional, Ernesto Cedillo. Por favor, señor. Muchas gracias. Compatriotas, durante los últimos cinco años nuestro país ha hecho un gran esfuerzo para superar una profunda crisis financiera. Lo ha hecho también para asentar nuevas bases para el crecimiento futuro de nuestra economía. Sin embargo, debemos reconocerlo, este proceso ha sido prolongado, ha sido un proceso difícil que sólo ahora podemos ver sus primeros resultados. Yo he recorrido el país, he recibido apenas en un mes de campaña más de 34 mil cartas y el común denominador de muchas de ellas es la angustia de la gente por no contar con empleo, un buen empleo o un mejor salario. Por eso yo propongo que en esta agenda nacional y a partir de la base que ya hemos construido establezcamos como la gran prioridad de los próximos años recuperar el crecimiento económico. Hacerlo con una política de confianza, con una política de certidumbre, una política de promoción a la inversión para generar esos empleos que ustedes están demandando. En esa estrategia un punto central debe ser lo relativo a la pequeña y mediana empresa. Empresas que generan el 60% de los empleos del país y en donde reside la mayor capacidad exportadora de México. Por eso yo propongo una política fiscal, una política crediticia, una política de aliento a la capacitación y a la tecnología para darle una nueva viabilidad a las pequeñas y medianas empresas y así generar los empleos que ustedes están requiriendo. También muy importante en esta agenda es la atención al campo. Por fortuna tenemos ya la reforma al artículo 27 constitucional que deja atrás una era de opresión del campesino mexicano que establece ahora explícitamente la prohibición del latifundio y que nos hará posible hacer realidad los sueños de libertad y justicia por los que peleó Zapata. Por eso a partir de esa base jurídica yo propongo una política de inversión muy fuerte en el campo de capacitación para el campesino de nueva tecnología de crédito oportuno y a precios justos. Una política para que puedan comercializar sus productos. Yo propongo compatriotas que aprovechemos ese enorme mercado nacional y esos mercados externos que ahora están a nuestra disposición gracias a las negociaciones que el gobierno llevó a cabo durante los últimos años y que nos lancemos a producir a generar empleos y que con el impulso que le demos a la tecnología a la capacitación aumentemos la productividad y con el empleo con la productividad tengamos mejores salarios para todos los mexicanos. Con esta habilidad económica con estímulo al ahorro con estímulo a la inversión tendremos esa economía dinámica que nos dará los frutos de ese esfuerzo que con tanto sacrificio ustedes compatriotas han llevado a cabo durante estos años para superar la crisis. estoy convencido ha llegado la hora de pasar de las buenas finanzas nacionales como decía Luis Donaldo a las buenas finanzas familiares que los efectos de la buena macroeconomía se sientan en los bolsillos y en la mesa del obrero y el campesino mexicano. Yo les quiero asegurar compatriotas que es posible que lo podemos hacer juntos que México puede tener una de las economías más dinámicas del mundo. Ese será nuestro reto en los próximos años y estoy seguro que lo podemos lograr a condición de ver hacia el futuro a condición de no regresar a las políticas del pasado de no experimentar con lo que ya probó su pleno fracaso. El futuro está en nuestras manos compatriotas trabajemos unidos para hacerlo realidad. Tiene el uso de la palabra durante cinco minutos el candidato del partido Acción Nacional Diego Fernández de Ceballos. Por favor, señor. Gracias, Maite. Bueno, hemos venido a un debate. Yo quiero dedicarle la mayor parte de mi tiempo al doctor Cerillo por lo que representa, pero estos minutos son para usted, ingeniero Cárdenas. Usted ha venido diciendo en distintos foros que la disyuntiva de México está entre la oferta oficial y la oferta democrática que usted representa. Yo me voy a permitir demostrarle con hechos que usted no representa opción democrática y que usted es un hombre que tiene una cara en la oposición y otra cara en el gobierno. Mire usted. Usted hoy sostiene en la oposición con intransigencia democrática que el gobierno debe de poner manos fuera de los procesos electorales. Pero usted hizo esta ley electoral en Michoacán donde usted tenía el control de las elecciones. Aquí la tiene. Segundo, usted se presenta hoy en las escuelas y universidades como un hombre tolerante, plural y respetuoso de la juventud, de la libertad de expresión, de la libertad de cátedra. Y en su tiempo se imponía en el 85 en Michoacán el marxismo-leninismo. Aquí está el texto por sus órdenes. Usted no sólo eso, señor. Usted además de que se presenta hoy como tolerante, respetuoso y podríamos decirlo simpático frente a los estudiantes, no les dice que usted hizo una ley en Michoacán que realmente vulnera la dignidad no sólo de los estudiantes sino de todo un pueblo. Me voy a permitir leerle solamente un artículo donde por cierto está su firma alcalce y ojalá no olvide. Mire usted, el artículo 101 dice de la ley estatal de educación será separado del sistema estatal de educación el educando que realice cualquier hecho individual o colectivo que altere el orden público. Con esta ley todos los jóvenes del 68 hubieran estado fuera del sistema nacional de educación. Esto no se los dice usted a los estudiantes. Otro punto concreto, señor. Usted hoy critica y con justicia al gobierno por darle dinero inmoral e ilegalmente al PRI. Sin embargo, usted le daba dinero al PRI cuando era gobernador de su tierra. Usted lo ha reconocido aquí traigo su voz por si la quiere escuchar. Y por último, usted ha insistido en que está en contra del dedazo y del autoritarismo presidencial. Yo quiero demostrarle a usted aquí con documentos que usted sí ha estado en contra del dedazo presidencial pero sólo cuando no le favorece. Voy a los años y permítame, doctor Cedillo, que hable de la historia. En 1974 usted dice que cuando Echeverría designa por los métodos de siempre como candidato al señor Torres Manso usted lanza un manifiesto público que no le gustó al gobierno. Es este manifiesto. Sin embargo, años después es usted gobernador de su tierra, Michoacán. Y cuando un amigo suyo le pregunta ¿cómo llegaste a ser gobernador? usted contesta yo le planteo mi interés al presidente de la república. Finalmente me avisan que soy el candidato. Esto prueba, señor Cárdenas, que usted tiene una cara en la oposición y otra en el gobierno. Yo estoy de acuerdo que tenga una gran aspiración, obsesión por ser presidente pero nosotros lo hemos conocido a usted en la oposición y en el gobierno. y no creemos que sea usted para México una opción de modernidad. Quiero decirle simplemente para terminar que si tenemos que creerle los mexicanos a usted que es una opción democrática tendríamos que creerle a Aburto que es pacifista. Gracias. Tiene el uso de la palabra durante cinco minutos el candidato del partido de la revolución democrática Foutemoc Cárdenas. Por favor. Nunca he ocultado y no oculto lo que soy. Reconozco los hechos en los que he participado en mi vida. No tengo nada que en este sentido que reprocharme. He estado permanentemente en una lucha por la democracia por el mejoramiento del país por la soberanía de nuestra nación. Yo querría decir que las propuestas que escuchamos en la primera parte de este bloque pueden sonar muy parecidas a los oídos de quienes nos escuchan y de quienes nos están viendo. Sin embargo parece que no siempre nuestras palabras quieren decir lo mismo. Tenemos fuertes diferencias con el PRI y con Acción Nacional. Con el PRI particularmente yo podría decir que no podemos creerle, no tenemos por qué creer ni al candidato del partido oficial ni al propio partido oficial. dicen una cosa y hacen otra cosa. En 1988 las elecciones del 6 de julio fueron elecciones que todos sabemos estuvieron marcadas por el fraude electoral y de ellas surgió un gobierno hasta hoy y esto no tiene ya remedio carente de legitimidad. todos los candidatos en algún momento quienes estamos aquí ahora frente a ustedes hemos hablado de limpieza electoral. Sin embargo nosotros afirmamos que las elecciones del 6 de julio fueron las elecciones más sucias en la historia de nuestro país. Y aquí cabría preguntarnos si cuando unos y otros hablamos de las próximas elecciones el PRI no está pensando que las elecciones del 21 de agosto sean exactamente iguales a las elecciones del 6 de julio de 1988. Con la acción nacional también tenemos diferencias. Una particularmente nos llevó no solo a tener posiciones diferentes sino nos llevó a confrontarnos en nuestra visión de cómo movernos hacia la democracia. fue cuando se votó la reforma a la constitución en materia electoral en 1989 cuando el PAN votó junto con el PRI para ir hacia atrás para cerrar espacios democráticos y esto nos confrontó. Sin embargo yo querría aprovechar esta ocasión para invitar a Acción Nacional a que unamos fuerzas para hacer que nuestro país se mueva hacia la democracia que nos unamos para que en un esfuerzo de conjunto Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática podamos dar una contribución decisiva al cambio democrático en nuestro país. Al gobierno al candidato del gobierno no podemos creerle hasta hoy parece darse cuenta de que hay corrupción de que hay desempleo de que hay muchas carencias en el país hasta hoy parece darse cuenta que las políticas del gobierno son un fracaso y él lo acaba de decir hace unos minutos hace unos momentos en este mismo en esta misma ocasión él reconoce el fracaso de las políticas del gobierno por todo lo que han significado de retroceso para el país no tenemos entonces por qué creerle al sistema al régimen que ha sido el principal fabricante de pobres en nuestro país que nos había ofrecido un millón de empleos anualmente y no ha podido satisfacer sino escasamente una tercera parte que nos había ofrecido una educación apoyada sostenida creciente y que tenemos un fuerte deterioro educativo no podemos creerle a quienes nos habían ofrecido crecimiento económico y hoy tenemos un claro estancamiento el plan de desarrollo lo preparó recordémoslo el doctor Cedillo bajo su responsabilidad tendríamos que estar creciendo en este momento al 6% al final del sexenio y estamos apenas en un 0.4% estas políticas las que ofrece el doctor Cedillo no pueden llevarnos sino a 6 años más de lo mismo a 6 años de estancamiento a 6 años de corrupción a 6 años de contaminación a 6 años que no significarían sino una caída y un abismo para el pueblo mexicano el candidato del partido de acción nacional dio franceses ceballos tiene usted tres minutos gracias señor cárdenas por supuesto que nosotros estamos con buena disposición para contribuir con todos los que quieran luchar por la democracia pero en serio no sólo cuando sea conveniente o circunstancialmente favorable no rechazó usted ningún cargo y paso a dedicarle estos minutos al doctor cerillo mire doctor cerillo yo quisiera decirle algo que tal vez muchos millones de mexicanos quisieran decirle de acuerdo con la información que se nos ha dado en los últimos tiempos sabemos que usted ha sido un buen chico con altas calificaciones pero en democracia creemos que sinceramente no aprueba le voy a decir por qué permítame una comparación yo estoy aquí porque miles de hombres y mujeres libres de acción nacional votaron con libertad por esta candidatura y usted con el debido respeto quiero decirle que está aquí como consecuencia de dos tragedias por una parte la muerte de Colosio y por otra la designación presidencial la primera lo rebasa no tiene usted ninguna culpa pero la segunda lo descalifica por lo menos si hablamos de democracia ahora bien pasando a otro tema en lo que me queda de mi tiempo su fuerte es la economía sabemos que es usted un buen economista y su participación más destacada en el gobierno de la que ya nos mencionaba algo ha sido precisamente en las áreas económicas y ahí el gobierno ha fallado en aspectos fundamentales nosotros como partido político hemos tratado de actuar con toda honradez y los aciertos que ha tenido el gobierno y que nosotros encontramos lo reconocemos y no nos avergüenza esa es la función de la oposición honrada no destruir todo ni cuestionar todo en forma arbitraria pero quiero decirle que cuando encontramos diferencias también las marcamos para nosotros su plan nacional de desarrollo tiene 40 millones de pobres 40 millones de pobres es el saldo de su plan nacional de desarrollo claro hay algunos cambios macroeconómicos que nosotros hemos reconocido pero no se justifica el saldo final ojalá nos pueda decir que pasó con sus pronósticos de usted como secretario en relación con el déficit de la cuenta corriente usted hizo pronósticos y falló reiteradamente y durante años en miles de millones de dólares y ojalá nos pueda decir también de paso si su tiempo se lo permite que pasó con su meta de crecimiento del 6% para el año de 1993 por lo menos estamos 15 veces más abajo y si a pronósticos vamos y si a promesas y planes yo quisiera decirle que en todo caso por lo pronto habría de creerle a usted 15 veces menos de lo que dice gracias candidato del partido de la revolución democrática Couto Mocárdenas tiene usted tres minutos señor a mí me extraña la democracia que a veces pregona el candidato de acción nacional yo pensaría que tendríamos que estar viendo al frente del gobierno de Guanajuato no a Carlos Medina sino a Vicente Fox en fin es una reflexión que dejo a todos ustedes yo insisto en que al candidato del PRI no podemos creerle los judiciales que extorsionan los inspectores que muerden los caciques los que fueron contratados para formar valla en Lomas Taurinas en Tijuana el 23 de marzo todos ellos son del PRI ¿por qué habremos de creerle ahora al candidato oficial cuando nos ofrece cambios si lo que este régimen del cual el actual candidato del partido oficial ha sido un destacado funcionario un muy destacado funcionario yo no diría que un hombre con experiencia de buen gobierno porque lo que hemos visto de su paso por el gobierno en realidad es fracaso fracaso en la programación fracaso en la educación en fin pero aquí lo importante es lo que está para adelante porque habríamos de creerle al candidato del PRI cuando es el gobierno el principal generador de violencia el que ha ocasionado los levantamientos de Chiapas el que nos resulta claramente responsable de hechos de corrupción que ahora está reconociendo el doctor Cedillo ahora se está dando cuenta ahora que es candidato que existe corrupción en el gobierno hasta ahora le tomó un buen tiempo darse cuenta que había fallas que había carencias que había ineficiencias y que había corrupción en el gobierno ahora lo quiere corregir no lo hizo cuando estuvo como funcionario al frente de importantes dependencias pero son ustedes doctor Cedillo quienes generan la violencia quienes son responsables de una corrupción que se da dentro y fuera de las esferas oficiales quienes han impedido que el país crezca que tengamos mejores condiciones de vida que nos desarrollemos que tengamos más oportunidades los mexicanos en la educación en la cultura en aprovechar nuestros recursos naturales quienes han llevado al país y quiero insistirlo a este estancamiento económico que ha generado el mayor número de desempleados que registra la historia de nuestro país señor candidato del partido revolucionario institucional Ernesto Cedillo tiene usted tres minutos muchas gracias en primer lugar y muy respetuosamente yo le pediría a los señores candidatos que no lucren políticamente con el asesinato de Luis Donaldo Colosio especialmente usted señor ingeniero Cárdenas que durante la campaña de Luis Donaldo Colosio utilizó con mucha frecuencia si a su ya muy conocida violencia verbal a mí me ofendió en particular cuando el 10 de diciembre en Hermosillo Sonora llamó a Luis Donaldo Colosio mal mexicano y que actuaba en contra de los intereses del país en vez de estar lucrando políticamente con su imagen debería usted pedirle una disculpa a la familia Colosio ha dicho el señor ingeniero Cárdenas que las propuestas suenan parecidas y es cierto cada vez sus propuestas se vienen pareciendo más a las propuestas del gobierno en la medida en que el ingeniero Cárdenas se ha dado cuenta que sus propuestas no son aceptadas por el pueblo mexicano él ha venido adoptando las propuestas del gobierno la pregunta que viene al caso es que hubiera pasado si hace 6 años el señor Cárdenas que no ganó hubiese ganado y si hubiésemos tomado en nuestro país las políticas económicas que él ofrecía políticas económicas de déficit público políticas para ignorar la inflación políticas de gasto público descontrolado políticas de más empresas para estatales con subsidios a cargo del pueblo la respuesta es muy clara compatriotas hoy el país estaría sumido en una profunda miseria nuestra economía sería un desastre por eso yo insisto hablemos de lo que bueno que sí se ha hecho que ha sido mucho y no que ha sido resultado no sólo del esfuerzo del gobierno sino de toda la sociedad mexicana reconozcamos los problemas yo lo hago seré el primero en hacerlo y a partir de nuestras fortalezas y debilidades marchemos hacia adelante tenemos todo para tener una economía en crecimiento tenemos ya las bases gracias al sacrificio gracias al esfuerzo yo propongo que volvamos a crecer y que los recursos de ese crecimiento los apliquemos a combatir la pobreza insisto el combate a la pobreza es nuestro mayor desafío yo estoy seguro que combatir la pobreza y vencerla será el mayor logro de nuestra generación bien ha terminado la primera parte de nuestro debate ahora las propuestas generales de los señores candidatos señor candidato del partido de la revolución democrática Cortemo Cárdenas por favor tiene usted cinco minutos los ejes de nuestra propuesta son el cambio democrático el tránsito hacia la democracia el terminar con el régimen actual de partido de estado y por otro lado la recuperación de una economía productiva es indispensable que logremos un cambio muy importante un cambio que va a ser radical en nuestro país que se empiece a cumplir la ley y la constitución que hoy se violan sistemáticamente por parte de las autoridades cumplir la ley nos va a dar un país radicalmente distinto estamos por la división de poderes por un auténtico federalismo por la autonomía de los municipios por desarrollar un régimen de libertades en nuestro país y queremos recuperar nuestra economía a partir de centrarnos de construir las políticas económicas en la generación de empleos el reto más importante que tendremos que enfrentar los mexicanos en estos finales del siglo veinte y en los principios del veintiuno y el que podamos por otro lado reactivar de manera efectiva nuestra economía planteamos una economía que tome en cuenta a la gente no como la del actual gobierno que se ha desentendido de los mexicanos iniciaremos con un plan de emergencia que ponga el acento como decía yo antes en la creación de empleos y en la reactivación de la economía a partir de iniciar un intenso programa de obras públicas que se pueda convertir en conductor del crecimiento económico en nuestro país al mismo tiempo empezaremos a preparar un plan de crecimiento sostenido que podamos poner en práctica a partir de mil novecientos noventa y seis esto es después del primer año de gobierno que nos permita reactivar la inversión productiva alentar la inversión productiva que nos permita financiar nuestro desarrollo sin incurrir en endeudamientos esto es gastar solo lo que se ingresa el que podamos por otro lado poner en práctica una reforma fiscal profunda que nos permita un sistema impositivo más justo un sistema impositivo más simple terminar con el terrorismo fiscal más justo te decía yo vamos a quitar el impuesto al dos por ciento sobre activos de las empresas y también un sistema fiscal más impositivo pero yo no querría terminar este bloque sin plantear otras preocupaciones el gobierno sigue sistemáticamente violando nuestras leyes sigue creando dependencias y nombrando funcionarios que cobran muy altos sueldos y que están pasando por encima de las propias leyes que el gobierno se ha dado ¿para qué se creó esta coordinación de seguridad nacional? con ello se pone a un funcionario por encima de los secretarios de gobernación de los secretarios de la defensa nacional y de marina se ofende a nuestras fuerzas armadas por otro lado estamos viendo que el gobierno está comprando tanquetas con cañones de agua esto es para ir a las elecciones ¿para qué quieren estos equipos? ¿por qué estos equipos se entregan a la secretaria de la defensa nacional? cuando en todo caso yo pienso que estos equipos nunca debieron haber entrado al territorio nacional pero en todo caso son de las policías de las policías municipales de la policía metropolitana o es que el gobierno quiere enfrentar a nuestras fuerzas armadas con la ciudadanía es que el gobierno quiere una vez más hacer que la sociedad vaya en contra de los miembros de nuestro ejército de nuestra marina es la única explicación que tienen estas políticas seguir enfrentándonos a los mexicanos con los mexicanos no buscar resolver los problemas por las vías de la conciliación vamos a ponernos de acuerdo en cómo avanzar vamos a ponernos de acuerdo en cómo resolver los problemas vamos a decidir caminar juntos quienes podemos tener coincidencias y podemos tener diferencias pero pesan más las primeras para crear la democracia para abrirle paso para crear una economía productiva y para lograr una equidad social de la cual este gobierno cada día con sus políticas nos aleja cada vez más señor candidato del partido revolucionario institucional Ernesto Cedillo por favor tiene usted cinco minutos muchas gracias yo quisiera utilizar este espacio de tiempo para un tema de la mayor importancia para todos los mexicanos el tema de la educación compatriotas ustedes saben que la educación es la clave de la superación individual familiar y nacional ustedes saben que los padres lo único verdadero que le podemos dejar a nuestros hijos es una buena educación aún los mexicanos nuestros compatriotas en mayor situación de desventaja lo saben muy bien hace unos días un muchacho un muchacho de la calle Jesús Crisantos un muchacho que no tiene nada que vive en la calle abandonado expuesto al vicio y la delincuencia me decía candidato lo que más necesitamos es la escuela porque usted sabe candidato que cuando seamos grandes si no tenemos el estudio no vamos a hacer nada en la vida si tenemos educación vamos a enseñarle a los que piensan que los muchachos de la calle no somos nada que valemos mucho aún ese muchacho Crisantos de la calle está claro del valor de la educación yo al igual que ustedes estoy convencido de que debemos dar en los próximos años una gran cruzada por la educación nacional tuve el altísimo honor de ser casi dos años secretario de educación con el apoyo de las maestras y los maestros de México pude participar en una reforma educativa una reforma educativa que nos llevó a descentralizar la educación de las manos del gobierno federal a los gobiernos locales un verdadero acto de federalismo porque le quitamos poder recursos de autoridad al gobierno federal para dárselo a los gobiernos locales pudimos hacer la primera reforma de planes programas y materiales de estudio en 20 años pudimos también establecer un nuevo sistema para promover a los maestros mexicanos también pudimos trabajar en una reforma al artículo tercero constitucional que estableció por primera vez en nuestro país el derecho a la educación que estableció la educación obligatoria que estableció la obligación del Estado de impartir la educación preescolar con todo compatriotas sabemos que es mucho lo que falta por hacer en materia educativa por eso yo propongo una gran cruzada por la educación nacional que nos pongamos metas ambiciosas para el año 2000 yo propongo compatriotas que acabemos con el analfabetismo yo propongo compatriotas que nos aseguremos que todos los niños en edad de ir a la escuela primaria lo hagan porque todavía hoy el 15% de los niños no entran a la escuela primaria y muchos desertan antes de concluirla yo propongo compatriotas que en verdad hagamos efectiva la secundaria obligatoria yo propongo que multipliquemos las oportunidades de capacitación y de educación tecnológica yo propongo compatriotas que le demos un gran impulso a la educación superior en las universidades públicas en los institutos tecnológicos que nos aseguremos que ningún muchacho con talento capacidad y deseos se quede sin acudir a la universidad establezcamos un sistema nacional de becas para ellos yo propongo compatriotas que como tarea especial llevemos la educación a los grupos más pobres del país permítanme decirles que para hacerlo no será suficiente abrir una escuela con maestros tenemos que dar un gran paso establecer programas asistenciales con alimentación para esos niños para que entran a la escuela y para que puedan ser retenidos en ellas es una gran tarea compatriotas pero es una tarea que vale la pena es una tarea que debemos hacer por el futuro de nuestros hijos es una tarea que va a costar dinero pero yo estoy seguro que con los recursos que nos va a generar el nuevo crecimiento económico lo podemos hacer yo creo que vale la pena la mejor inversión que podemos hacer en nuestro país es la inversión en las personas ahí está la base del futuro de México muchas gracias compatriotas señor candidato del partido de acción nacional Diego Fernández de Ceballos por favor tiene usted cinco minutos gracias yo debo de responder a dos imputaciones primero señor Cárdenas en Guanajuato ganó la elección acción nacional la plaza era de acción nacional si solo logramos reparar en parte el agravio no nos culpe eso fue lo que pudimos no tenemos culpa nosotros de un fraude que solo se reparó parcialmente sin embargo quisiera decirle que ojalá en las próximas ocasiones en los debates que usted sugiere podamos hablar de asuntos electorales yo aquí le traigo por lo pronto 23 casos de Michoacán en donde el beneficiado fue su partido y no con elementos claros como el triunfo de acción nacional y de Fox en Guanajuato estaría sus órdenes en cualquier debate segundo doctor Cedillo yo no he dado motivo para que usted me haga recomendaciones para que no lucre con la muerte de Colosio yo he sido muy respetuoso frente a esa tragedia me he consternado y públicamente me he manifestado así yo solo dije que una de las razones que lo tenían a usted aquí era ese crimen pero además dije que lo había rebasado y que usted no es culpable de ello yo no he lucrado con el crimen artero y cobarde en agravio de Colosio paso a las propuestas desde la perspectiva de acción nacional no se trata de un recetario voluntarista y demagógico el problema de México es que necesita reconstruirse el país y la reconstrucción del país reclama que todos los mexicanos hagamos un gran esfuerzo por tener una idea clara desde un punto de vista verdaderamente humano de lo que es México con su historia doctor Cedillo con su presente para su futuro no se trata de inventar parches recetas o nuevos planes y nuevos proyectos que ya sabemos a donde conducen se necesita pues una filosofía clara para conducir al país y se necesita democracia y se necesita dinero algunas medidas fundamentales perdonen muy brevemente porque solo se tienen unos minutos primero como presidente de la república formaré un gobierno plural esto es fundamental no será partidista y un gobierno plural se hace necesario si queremos encontrar la paz y la concordia entre los mexicanos como presidente de México señor Cedillo señor Cárdenas yo no seré jefe de un partido político creo que será el primer presidente de México que no sea jefe de un partido político tercero respetaré y cumpliré los 20 compromisos por la democracia que un grupo muy amplio y muy destacado de ciudadanos de todo el país ha formulado a los candidatos yo lo hice mío porque coincide con las tesis y programas de acción nacional y refrendo ese compromiso respetaré los poderes federales de los estados y los municipios y un ofrecimiento claro y viable aumentaré de inmediato el 100% de las percepciones a todos los municipios del país las participaciones de todos los municipios del país se instrumentarán con un 100% más y que no se me diga que es un aumento voluntarista porque con solo quitarle de las manos al presidente de la república un solo programa de gasto se puede aumentar al 100% las participaciones de los municipios dentro de una gran cruzada nacional por la seguridad pública yo propondría la creación de la guardia nacional que ya se prevé en la constitución dentro de la administración de justicia la creación del consejo general para recomponer y reestructurar este poder en materia educativa urge hacer también una cruzada nacional revalorar la función del maestro no cambiar secretarios de educación tres o cuatro veces como van en este sexenio y hay que aumentar el gasto con cargo a las partidas no sectorizables y también con cargo a las aportaciones que la sociedad puede hacer sobre todo si se establece una política de desuducibilidad de impuestos tendremos que lograr en el próximo gobierno absoluta disciplina y honestidad en el gasto del propio gobierno tendremos que hacer una regulación justa sencilla clara y permanente de nuestras leyes administrativas y judiciales para que pueda florecer la pequeña mediana industria y el campo y hablando de campo el campo reclama justicia dinero yo solo les puedo decir porque se me acaba el tiempo en el campo ni un latifundio ni una invasión yo quiero decirles que en mi próxima intervención hablaré de la apertura financiera que es básica para acabar con el oligopolio bancario y poder crear millones de trabajos que necesita el país gracias tiene el uso de la palabra durante tres minutos el candidato al partido revolucionario institucional muchas gracias compatriotas deseo insistir en esta oportunidad en el tema de la justicia uno de los mayores agravios que tienen las personas que tienen las familias es la falta de seguridad hoy en día debemos admitirlo el ciudadano no siente que la ley esté de su lado todos los días nos enteramos de hechos de violencia de hechos de agresión contra los ciudadanos honrados y decentes francamente debemos reconocer que nuestro sistema de justicia deja mucho que desear hay ejemplos que rayan en lo cotidiano acerca de la corrupción policiaca acerca de la corrupción en el ministerio público acerca de la corrupción en las procuradurías acerca de las fallas en el sistema de impartición de justicia por eso una de las propuestas fundamentales del gobierno que yo me propongo encabezar es el de llevar a cabo una reforma total en nuestro sistema de justicia esa reforma debe comprender desde la revisión de las leyes porque admitámoslo en nuestro país existen aún leyes injustas un ejemplo claro son aquellas leyes que no le dan plena igualdad a la mujer en el ejercicio de sus derechos yo he propuesto una reforma para transformar esa situación también he dicho que el ejecutivo no debe ejercer el monopolio del ministerio público y yo promoveré una reforma para romper ese monopolio yo transformaré en concertación con los gobiernos estatales en el marco de nuestro pacto federal la forma como ahora se preparan funcionan y se desempeñan los cuerpos policíacos yo promoveré reformas al poder judicial para darle sin duda mayor autonomía para darle total independencia del ejecutivo federal pero también habrá de ser una reforma que nos garantice que los jueces son justos que siempre le darán la razón legal al ciudadano es el momento compatriotas de emprender esa gran reforma legal yo me propongo que ese sea uno de los primeros puntos que se atiendan en nuestro gobierno debemos acabar si es cierto con la corrupción la impunidad la arbitrariedad para eso será la reforma legal tiene el uso de la palabra durante tres minutos el candidato al partido acción nacional Diego Fernández gracias indudablemente urge la apertura financiera en este país es un crimen que ha cometido el gobierno de abrir las fronteras a la competencia del campo mexicano de la pequeña mediana y microempresa y haya protegido un oligopolio bancario eso no es justo ese es un crimen que no puede continuar nosotros necesitamos captar el ahorro interno y el externo para capitalizar al campo a la pequeña a la mediana y a la microempresa también necesitamos proveer la participación de la sociedad en la creación de infraestructura moderna piensen solo los ferrocarriles son los de don Porfirio con 100 años de por medio promoveré la inmediata apertura y pluralismo en los medios de comunicación sin agravio y sin rencores para nadie para nadie y saben a quien me refiero todos tenemos necesidad de contar con medios de comunicación útiles a la sociedad solo una reflexión final señoras y señores urge que el gobierno realice siempre un diálogo franco sincero constructivo con toda la población y la convoque a trabajar por el bien de México necesitamos garantizar desde el gobierno de la república que frente a la ley ni dureza ni tolerancia sencillamente justicia y comprensión siempre para que todos los mexicanos nos podamos entender en la concordia yo me propongo encauzar con el apoyo de ustedes un gobierno federal una presidencia de la república que acredite desde ahí nobleza señorío y capacidad de gestión yo estoy seguro que con ustedes lo podemos lograr es necesario que ya de una vez por todas los mexicanos tengamos un gobierno al cual apoyar en el cual confiar y al cual exigirle no es justo que otra vez los planes vayan y vengan que otra vez sea literatura que se lleve el viento hoy se reclama un compromiso con la verdad y hoy la oferta democrática es sin duda acción nacional la oferta pacífica de la que hablaremos más adelante gracias me interesa de la palabra durante tres minutos el candidato al partido de la revolución democrática Cuauhtémoc Cárdenas bueno es tarde cuando el candidato del PRI se da cuenta que hay corrupción y deficiencias en las policías en el ministerio público en la administración de justicia aquí cabe preguntarnos por qué hasta ahora se da cuenta de ello y sobre todo por qué hasta ahora lo denuncia y no lo hizo cuando era funcionario de la actual administración hasta ahora se da cuenta que mucho en la educación y él fue secretario de educación no se ha cumplido son obligatorias de acuerdo con la constitución la primaria y la secundaria una cuarta parte de los niños que debían ir a la primaria no van a la primaria en la secundaria apenas 26 de los que 26 terminan de cada 100 el ciclo secundario no se hizo ningún esfuerzo en este gobierno para dar satisfacción al cumplimiento de la obligación constitucional de hacer efectivamente obligatoria la primaria y la secundaria tampoco se preocupó este gobierno por mejorar las condiciones de los maestros hoy los maestros ganan en términos reales menos de la mitad el 48% de lo que ganaban en 1981 por qué creer entonces al candidato oficial de que ahora sí se va a empezar a preocupar por la educación de que ahora sí va a haber programas de capacitación de que ahora sí va a haber mejores y más escuelas para los mexicanos durante su gestión con gastos muy fuertes él dice que hay que invertir en las personas pues se invierte a veces en las personas pero solo en algunas y en algunas muy pocas y estas fueron muy poquitas en las que se invirtió para formular y publicar los libros de texto de los que todavía carecen muchos de nuestros niños libros de texto con un alto costo que están embodegados en la Secretaría de Educación y esta no ha dado ninguna explicación pública de por qué se concursaron se falló el concurso se pagaron los premios se gastó en publicar y estos libros están embodegados cuando nuestros niños están careciendo de textos elementales en las escuelas de todo el país ¿qué nos ofrece el candidato del PRI? ¿más de lo mismo? ¿más mentiras? ¿más incumplimientos? yo no creo que esto sea lo que queramos los mexicanos en mayoría queremos un cambio razonable y justo señor candidato del partido Acción Nacional Diego Fernández de Ceballos le ruego tiene usted tres minutos ¿para finalizar? no señor de esta segunda parte de esta segunda parte nosotros quisiéramos insistir en que es necesario hoy más que nunca buscar el voto de todos los mexicanos pero ese voto que necesita México que es el voto de conciencia el voto de razón el voto que busque un destino mejor para todos no podemos aceptar el voto del miedo del miedo cómplice que va a permitir para desgracia de México si se da que todo siga igual y seguir igual es seguir peor ni tampoco el voto de rencor y el voto de resentimiento que viene con revancha y que viene con violencia necesitamos el voto de la concordia el voto de la paz los invita el candidato de Acción Nacional para lograr juntos un México sin mentiras necesitamos aprovechar esta coyuntura para la reconstrucción de todo un país necesitamos hacer un esfuerzo los hombres y las mujeres de México pero déjenme hacer un llamamiento especial a la muchachada a los jóvenes de este país que necesitan intervenir en serio y a fondo sin mentiras sin bromas sin cobardías necesitamos intervenir todos los mexicanos pero hay un acervo un patrimonio una riqueza incalculable en las mujeres de México yo creo que las mujeres pueden si se deciden cambiar el 21 de agosto a México cambiar en ese 21 de agosto el rumbo de un país que mejora solo con el trabajo de todos sus hijos yo les pido a los jóvenes y a las mujeres que se decidan a un cambio honesto pacífico plural civilizado necesitamos incorporar a todos en este esfuerzo y hoy la oferta política de acción nacional es una oferta plural y democrática el doctor Cedillo ya dijo hace unos días que él no conformará un gobierno plural esto es trágico hoy cualquiera que entienda el signo de los tiempos deberá de otorgar una gran amplitud de miras en la formación del nuevo gobierno y ese nuevo gobierno el candidato de acción nacional al llegar a la presidencia lo hará un gobierno plural con la participación más abierta de la sociedad porque solo así podemos incorporarnos todos en ese gran esfuerzo para salvar a México de la tragedia en la que está muy cerca necesitamos lograr el cambio lo vamos a lograr con toda seguridad porque México tiene un gran futuro que no se puede perder señor candidato del partido de la revolución democrática Cuauhtémoc Cárdenas le lo tiene usted tres minutos yo no sé cómo el candidato de acción nacional está llamando a todos los mexicanos a unirse a él para cambiar el país cuando ha mostrado un claro desprecio por muchos mexicanos yo nada más quiero recordar que en más si en alguna ocasión a un grupo de mexicanos que con razón porque carecen de ella reclamaban vivienda les llamó descalzonados yo no entiendo a un candidato que busca el voto dirigirse así y expresarse así de sus compatriotas este domingo domingo pasado el candidato del PRI se reunió con los taxistas fue una buena reunión según se vio en los distintos medios ahí le ofrecieron al candidato del PRI una cerveza y dijo que se la tomaría pero que se la sirvieran en un vasito para que pareciera sidral yo aquí pregunto el candidato del PRI nos quiere dar a los mexicanos cerveza por sidral y sidral por cerveza esta es la oferta del actual candidato del partido oficial del doctor Cedillo con tantos títulos universitarios con tantos méritos académicos de los que él mismo se ufana es este el tipo de gobierno que quiere darnos a los mexicanos insisto darnos sidral por cerveza y cerveza por sidral quiero también reflexionar con quien puede gobernar el candidato del PRI quienes lo están apoyando hemos visto manifiestos pagados por el propio por propios funcionarios oficiales dicen que con dinero propio posiblemente posiblemente no pero están apoyando quienes fueron responsables de los sexenios de los tres sexenios anteriores recordemos el manifiesto que los medios han denominado como el manifiesto de los dinosaurios esto es lo que el candidato del PRI nos ofrece volver a la corrupción volver a las prácticas populistas volver a tener los apoyos de quienes son responsables en buena medida de los desastres de la situación de deterioro económico social político que vivimos actualmente termino e insisto sidral por cerveza y cerveza por sidral esa es la oferta del candidato del PRI señor candidato del partido revolucionario institucional Ernesto Cedillo le ruego tiene usted tres minutos muchas gracias las medias verdades son medias mentiras y al pueblo no se le debe mentir aunque sea poquito las mentiras y la violencia verbal y la violencia únicamente dividen a los mexicanos dañan nuestra paz social y aquí el señor ingeniero cárdenas cuando se refirió a los temas educativos quiso decir un poquito de verdad y al hacerlo dijo una gran mentira no es cierto señor ingeniero cárdenas su balance acerca del esfuerzo educativo del presente gobierno quizás sus asesores con muy mala intención no le dieron los datos correctos durante el presente gobierno el gasto educativo en términos reales creció el 100% y la mayor parte de ese gasto se dedicó a incrementar los salarios de los maestros y las maestras mexicanas es cierto todavía falta mucho trecho que recorrer y ese es mi compromiso tampoco dijo usted precisamente la verdad cuando habló de esos libros embodegados es cierto hubo un concurso y finalmente el jurado decidió que esos libros no debían ser impresos y no se imprimieron no hay libros embodegados como usted lo dijo así que le suplico que nos atengamos a verdades completas quiero ocupar el resto del tiempo de esta parte compatriotas para hablar del tema de la democracia para afirmar ante ustedes que mi compromiso personal que mi compromiso como mexicano es con el avance democrático de nuestra patria quiero asegurarles compatriotas que el próximo 21 de agosto no únicamente queremos el voto de ustedes queremos la legalidad queremos la credibilidad queremos la legitimidad y estoy convencido que gracias a las reformas electorales que se han llevado a cabo durante los últimos años los mexicanos contaremos con un sistema electoral que garantizará plenamente la efectividad de su sufragio yo si tengo confianza en los casi dos millones de mexicanos que van a participar en la preparación y en la ejecución de esas elecciones de esos casi dos millones de mexicanos solamente una minoría pertenece a mi partido así que tengamos confianza las próximas elecciones serán limpias bien a continuación cada uno de los señores candidatos dirigirá su mensaje final tendrán para ello tres minutos señor candidato del partido de la revolución democrática Cuauhtémoc Cárdenas lo escuchamos convoco a todos ustedes a los mexicanos a que ganemos el derecho de construir nuestra democracia me propongo formar un gobierno con los mejores mexicanos y las mejores mexicanas un gobierno que no será solo del PRD donde estén quienes han participado activamente en el movimiento democrático gente de las organizaciones no gubernamentales de la empresa de la banca del comercio gente que está hoy en las universidades para tener el gobierno plural el gobierno que necesita nuestro país para poder transitar a la democracia voy a convocar este es un compromiso y lo tengo que decir en singular voy a convocar voy a mandar la iniciativa de que podamos ir a una consulta nacional para revisar nuestra constitución una amplia revisión de nuestra constitución que nos permita llegar a un nuevo congreso constituyente en 1997 del cual pueda surgir una nueva ley fundamental que recoja nuestras aspiraciones que recoja también las necesidades y busque a partir del marco constitucional resolver las necesidades los problemas del país el próximo gobierno no será un gobierno en el que el PRD vaya a sustituir el PRI no queremos más partidos del Estado no será entonces mi partido el que vaya en este caso a sustituir al actual partido oficial tengamos confianza en el voto y en las próximas elecciones a pesar de las condiciones en las que estas están dando tengamos presente que cambios que se veían imposibles el de Sudáfrica hoy Mandela es presidente de Sudáfrica el de Panamá hoy ha ganado la oposición en Panamá no eran creíbles hace unos cuantos días tengamos confianza en nosotros mismos vayamos a esta elección con fe con ánimo con muchos votos para que sea el voto lo que decida el destino de nuestro país en estos finales del siglo XXI yo tomo ante ustedes el compromiso de respetar y de hacer respetar el resultado electoral queremos una autoridad independiente queremos que Carlos Salinas tome el compromiso de no intervenir en esta elección queremos que Carlos Salinas tome el compromiso de que esta elección del 21 de agosto no sea igual a la elección del 6 de julio tengo confianza en el respaldo de mis compatriotas tengo confianza que con ustedes estaremos formando el próximo gobierno y que será el gobierno que construya y desarrolle la democracia en nuestro país gracias señor señor candidato del partido revolucionario institucional Ernesto Cedillo lo escuchamos compatriotas agradezco sinceramente su atención señores candidatos les agradezco el haber aceptado esta invitación los invito a que volvamos a debatir los invito a que ahora lo hagamos con los demás candidatos como lo dije desde el primer momento a lo largo de mi campaña tendríamos que tener la oportunidad de contrastar ideas con todos los candidatos así que los invito a que lo hagamos ahora con todos ellos yo por mi parte compatriotas continuaré mañana mi campaña política la continuaré de manera intensa para seguir dialogando con los hombres y las mujeres de México particularmente con los que menos tienen lo haré porque aspiro a ser presidente de la república y aspiro a ser presidente de la república compatriotas para trabajar con ustedes en la construcción de ese México que todos deseamos yo les propongo compatriotas que juntos trabajemos por esa economía que genere los empleos y los salarios que ustedes están demandando yo les propongo que juntos trabajemos por esa reforma e implantación de un nuevo sistema de justicia que elimine la inseguridad la violencia la agresión contra el ciudadano yo les propongo compatriotas que despleguemos una gran batalla contra la pobreza yo les propongo compatriotas que en esa batalla pensemos en los campesinos pobres en nuestros hermanos indígenas en los jubilados en los discapacitados yo les propongo compatriotas que hagamos efectiva la igualdad jurídica de la mujer ante la ley yo les propongo compatriotas que trabajemos me dio dos minutos nada más me dio usted dos minutos una disculpa se equivocó la moderadora cerraré ahora tomando únicamente un minuto con su permiso yo les propongo así compatriotas que trabajemos juntos en los próximos años para construir ese porvenir de progreso para nuestros hijos yo les pido que el próximo 21 de agosto sin duda vayan a votar vayan a votar con la confianza de que su voto será respetado yo les pido que al emitir su voto únicamente piensen en el porvenir de sus hijos en el porvenir de sus familias muchas gracias compatriotas muchas gracias señor el candidato candidato del partido Acción Nacional Diego Fernández de Ceballos lo escuchamos señor gracias Maite de acuerdo a las reglas del debate yo no puedo contestar con dureza en esta última intervención porque el señor Cárdenas ya no puede replicar solo quiero decirle señor Cárdenas que no es justa su acusación yo no llamé descalzonados a los pobres que demandaban casas les llamé así a los líderes que los impulsan y que no dan la cara lea usted proceso lea usted agalarza revista seria y profesional serio de la comunicación y verá el texto de lo que yo dije y que ahora sostengo no les llame así discúlpeme no puedo aceptar su acusación por último Acción Nacional tiene 54 años de luchar por la democracia tiene 54 años de luchar para que México viva un estado de derecho y lo vamos a lograr en el próximo gobierno por lograr también una economía humana para que nos dé a todos vida digna fuentes de trabajo justicia y ley para todos y que podamos garantizar así una vida digna suficiente y segura para todas las familias mexicanas quiero decirles para terminar que si no les he fallado como candidato no les voy a fallar como presidente que los necesito el día 21 pero los voy a de agosto pero los voy a necesitar más durante 6 años porque con su ayuda yo puedo ser un buen presidente de México muchas gracias señor bien agradecemos a todos los candidatos su participación en este debate la rectora mi disculpa señor candidato del PRI bien concluyó aquí este evento en nombre de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión muchísimas gracias por su atención que esto haya sido y sea para aventura y concordia de todos los mexicanos que tengan ustedes muy buenas noches gracias gracias